El mercado de los huertos, si no me equivoco, se adjudica hoy, creo que hoy es la mesa de contratación, creo que es el 18, lo mismo, tiene que hacerse la adjudicación, si no hay ningún problema en la adjudicación, aunque esperemos que no, tendrán que presentar a la empresa la documentación, los que están allí se tienen que ir el día 1, porque es la fecha de si les ha puesto de la resolución del contrato que tenemos en el ayuntamiento y luego, por ejemplo, los baños que Tecnia Avanza puestos en el interior, creo que ya los han retirado, según me han dicho, o los van a retirar estos días y luego ahí es que precisamente estuve reunido otra vez con ellos, me pidieron que por favor, que si en algún momento, si no hemos empezado la obra y tienen que retirar alguna cosa suya 4 o 5 días después, les dijimos que por supuesto que no hay ningún problema y que calculábamos que la obra empezaría seguramente a mediados de febrero. Con relación a...